...estilo tentador para zapatear y bailar y pegarle el zapucay. Aquí está la música, la alegría y el encanto de ellos, desde el gobernador Martínez, los hermanos Fernández. Arriba, 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 arriba. Vamos a bailar, a vernos, primero los bailarines, vamos arriba. ¡Queremos los bailarines, queremos los zapaterales! ¡Taco, taco, 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 suelta, taco, suelta, esa! ¡Falma, falma, 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 falma arriba! ¡Arrancamos los hermanos Fernández! ¡Ahí va, querido, ahí va, querido, fernamblar! ¡Ay, que bailar, hay que bailar! ¡Vas a patear, vas a patear! ¡Con alegría, con alegría, a la tarde! ¡Ahora sí arrancamos los hermanos Fernández para todos ustedes! ¡Trayendo música, ritmo y alegría! ¡Falma, falma, falma! ¡Zopateo, zapateo, zapateo! ¡Llenamos la pista, llenamos la pista, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Para, para, bonitas! Bonita Con ella es sencilla, es su cara bonita No la miren a ella porque es bonita Me parece que me enamoré Bonita 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 Se ha doñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré ¡Uh, eh! ¡Sin querer! Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa Como que me enamoré ¡Sí! ¡Solta, solta, 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 bateo! ¡Solta, bateo, solta, bateo! ¡Oye, chiquito, solta, le dorno! ¡Taco, taco, 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 taco! A ver los chicos de la agrupación A bailar, a bailar ¡Lleven a la pista, señoras y señores! A ver la gente, corrientes, capitadas Y salen a bailar ¡Vamos, vamos! ¡Solta, suena, 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 suena! ¡Con alegría, con alegría, vivimos la fiesta! ¡Sí, señor! ¡Voy, señor, señor! ¡Voy, señor, señor! ¡Taco, taco, 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 y suena! ¡Taco, y suena, taco, y suena, taco, y suena! ¡Esa! ¡Bien! ¡A la vida me está firmando el saludo! ¡Ay, qué falla, señoras y señores! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Y me vi con él mi amor Me preguntaron si es que aún te extraño Y honestamente contesté que sí Te dije que tu Dios me hizo tanto daño Que no ganas tu otro vivir sin ti Me aconsejó que vaya a buscarme Y honestamente contesté que no Te dije que para eso ya es un poco tarde Que cambio de dueño tu corazón Y te di como llegué de la mano Y me sorprendió y me correspondía Después que perdiste en sus brazos bailando Aquella canción era mi preferida De verdad que lo mejor Pude verte feliz y consciente De tu amor, mi amor Para siempre perdí Zapa, 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 zapa Zapa, 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 zapa Zapa, 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 zapa eh no Hay chica bailando entre chica Podernos, chica, varios chica, vamos Todos a bailar, todos a aprenderse Estamos de la fiesta Bueno, bueno que se jodan ¡Tuloso, patrón! ¡Taco, suela! ¡Taco, suela! ¡Taco, suela! ¡Taco, suela! Se ven más cantaditos y más cantaditos Hicimos el amor en la playa y la luna fue nuestro testigo la arena del cielo perdido quedé con toco al premio y quisiera de nuevo llevarte para que se criticen sin problemas y domarte de nuevo en la arena para ser el amor final Permitido por escondido por campo y colgadas no importa que diga la gente yo quisiera verte asi del amor el amor escondido a ver si tenemos cont�evenciéndose El sufrimiento que se dio morir Sopateo, 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 Sopateo Sensacional, Juan de Oliveira Oye, chiquito Sopateo El día que soy grande, quiero ser como él Allí con la música, la alegría y la diversión a la tarde Hoy hay toda la zona presente Sopateo Sopateo, Sopateo, Sopateo Sopateo, Sopateo La chica de oro puro, bailando de salud Ay, me persiguen los perros, los perros de la vecina Porque no quiere que le acordeja a la vecina Hoy hay toda la vecina Porque no quiere que le acordeja a la vecina Pero yo pido, yo pido, yo estoy enamorado El perro mañán, el perro maldito Rolla, pero yo pido, yo estoy enamorado El perro maldito rolla, que le alcalá Sopate, 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 Sopateo Con alegría, J. Daniela, grabando el pico en el pico Los chicos en Príncipe Oregón ya filmando todo el espectáculo Los zapatones Paco, 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 Paco Que baila, amigo, carlos, chocos, chelos Espectacular, los bailarines Seguimos cantando, seguimos cantando Voy a morder esta copa Para empezar de mis labios Para durar esos besos Porque me ha traicionado Quiero un chancho de olivo Quiero dejarme y nombrarte Por lo que has hecho conmigo Dios no podrá perdonarte Y si hay un día el destino Te pone de nuevo en la vida Juro por esa consecidad Voy a quitarme la vida Y si hay un día el destino Te pone de nuevo en mi vida Juro por esa consecidad Voy a quitarme la vida Video Baja Vuelo Vuelo Subtitulado Subtitulado ¡Así se va a la gente, todos los acuerdos de la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a los corazones! ¡Arriba! 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 ¡Arriba a los corazones! ¡ bathrop! ¡Arriba a los corazones! porque no lo sé, 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 no lo sé. En ochenta y mavera, hay que siempre con el volán, y nunca bailaré un alba, y nunca va a disparar, y nunca va a disparar, y nunca va a disparar, y nunca le queda la panada, y siguen por la corriente allí nació. ¡Por la energía, por la energía, de la gente sabe la historia arriba! ¡Cruzó a la cabaña! ¡Paco, Paco, 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 Juiza! ¡Se viene mi amigo raro, se viene mi amigo raro! ¡Sensacional, sensacional los guayas! ¡Sensacional, sensacional los guayas! ¡Se viene mi amigo raro, se viene mi amigo raro! ¡Los chicos, Paco, 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 Paco! Que estaba dentro de casa Yo tengo un amigo de caballero de raro Invito a comer a casa pero en el delgado Yo tengo un amigo de caballero de raro Invito a comer a casa pero en el delgado Si le invito a un bisito dice que salió salado Si le invito a un buchero dice que estaba guado Pero mira me pensé y le dije enojado No vaya a comer naranja si es que a uno lo quiera hacer Le gusta la pizza de mozzarella Le gusta la pizza de mozzarella Le gusta la pizza de mozzarella Le gusta la pizza, le gusta la pizza de mozzarella ¡Sapateo! 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 ¡Arriba! ¡Sapateo! ¡Sapateo! ¡Sopate! ¡Sopate! ¡Sopate arriba! ¡Sopate! 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 ¡Gracias por disfrutar de nuestra vida y música como siempre nos vemos! El aplauso, el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Felicitaciones a todos los amigos Espectacular, por supuesto La fiesta que está aquí Arriba los románticos enamorados Para enamorarse, para enamorarse Los hermanos Fernández mío ¡Felicitaciones a todos los románticos y romanos! ¡Felicitaciones a todos los románticos! ¡Felicitaciones a todos los románticos! ¡Felicitaciones a todos los románticos! Mi corazón quedó destrozado Quedó abandonado desde aquella noche que dijiste Dios ¿Y tú qué decías? Que a mí me querías Pero no podía concretar lo hecho por lo que dirás Destrozaste mi alma, mi corazón, mi vida Y a pesar de eso no puedo olvidarte de no sé qué hacer Y me quedé de solo, tristemente solo Y quise matarme pero fui corto y no lo vi Y ahora estoy bien muerto, pero muero con mi vida Porque aquella herida que tú me dejaste, nunca cerrará Y ahora estoy bien muerto, pero muero con mi vida Y aunque el mar hoy desrescidas fue de muerto Te podré olvidar ¡Oh, si es la Ibera! ¡Enganchaditos bien y bañado! ¡No!